Y después de haber ido a cortar, los chulolos ya los fuimos a lavar y ya los limpiamos también. Ya los limpiamos igual, te los fue a lavar pues, bye. Lo único que tengo es mi dolorcito de estomago, algo loco. ¿Te va a ver por qué? Me comí un mango y creo que me andan haciendo prodios en el estomago. Ah, te andan celebrando. ¿Tenemos ya los leñitos? Ah, pero luego te... Esas cosas no las mostramos. Te andan celebrando las... ¿Las cuaguelas? Vaya. Y ya casi va a estar esta sopita, el todo es que está el fuego, que se cueza. Mirá, me durmió el niño, va a estar el fuego. Uy, ya me encontré algo. ¿Ya? ¿Quieres? Quiero ver. Mirá, él no es malilla. No es malilla. No es malilla. Ya me encontré algo, le dice. Ya me encontré algo, le dice. Quiero ver, le digo yo, lo estoy. Ajá. Vamos. Es tu. Ahí está el chiquitín de Carlos. Es el niño más pequeñito. Esaú. Tiene 22 años, ahora también. 22 años. Ay, 22 años. Ay, 10. ¿Cómo? 8 años. Esaú. ¿A qué grado vas, Esaú? Nada. No estudias. No estudias. No estudias. No estudias. El otro año. ¿Cuántos años tienes? 6. 6. 9, 8 años. Yo tengo como 15 años de conocerlos. 8 años de conocerlos. 8 años de conocerlos. Sí, no viste ahí como lo hice con este tuntún. ¿Qué tal? Vamos. Ahí está quedado como el ma. Me corté yo. Yo pensé que este se había encontrado hasta mí. Me engañó. ¿Qué es? No estoy con el cubito de cemento. Ese era bajo de ese hueso. Ya hay positivo, ya hay positivo. ¿Qué pasó? Ese era bajo de ese hueso. Uy, uy, uy. Sí. Este es Bambalaya. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Soy un genio de los botes. Vaya, ahora parate encima de aquel. Ahora... No, ahora me voy a parar con la frente ahí. Y así te vas a hacer como tipo paradillo. Y yo lo voy así, le voy a hacer así. No, dale. Señor, por favor, necesito que no respiren muy fuerte. Dale, pues ya. Porque me voy a parar aquí con la mano. Dale, pues dale. Con la nariz, detenete ahí, pues. Con eso, tuntún, ya. Tuntún, con eso ya, ya. Tuntún, con eso ya. Tuntún. ¿Quién será cómo le va a ayudar? Mira, pues. Sí, hijo, monesa. Llamar a la que vas a. Sí, andale, pues. Y la apagó. ¿Por qué? Dale, pues, pero... Pero, ¿quién será así vos? ¿La niña Miriam o don Roberto? La niña Miriam, la Miriam. No, tuntún, aún me me la cacho. Bájate, bájate, bájate. Está diciendo esto, vos. No. Ay, que, más no hagas eso. Eso es contra la sociedad humana. Ey, pero no, déjeme. Va a entrar en seguridad. No, hombre, no, dale. Dale, dale, dale. Uy. Aquí hay que ser tranquilo, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Es la nariz, loco. Ay, pero, más no, ¿qué le estoy? Dale, pues. No, no va a poder allá. No, no va a poder allá. Te quiero ver yo. Solo que, quizá, del otro lado. Que avise la botella. Eber, Eber va a hacer el ciflento de hueso. Es que ahí... Ahí va, Eber. Ya lo va a botar. 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 Lo botó. Y le cae en el lómetro. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! En el primer intento... Fallido. Esperate, yo les voy a mostrar a estos niños, pues. Vos no los... ¡Ah! ¡Ah! ¡Tun-tun! 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 Al revés era vos, esos dos de arriba, al revés. No, así está vos. Ellos no se quieren, son niños. No se quieren. ¿Qué? Nunca pueden. Estos que están andando brazos. Ya bajan tres mil años. Pueden pasar tres mil años. No pueden. Yo no puedo. Yo lo he, yo lo he experto. No, hombre. ¿Y esto de qué será vos? De vidrio. No, pero ¿qué? Hay que agarre. Hay que agarre. Mira, qué tonto. Apartate, yo lo voy a encender. No te preocupes. ¿Y quién lo prendió ahorita? ¿Quién la llamarada? ¿Quién la levantó? Yo. Sí, tun-tun. No vio la soplera. No sé por qué estaba la brasa ahí. Pero yo le sorprende. Sí, tun-tun. Qué orgullidad con vos, muchachito. Es que el tigüilote le dan puesta. Y el tigüilote como que... O el tigüilote. Es como dijo Chalpa. Chalpa. Es que es bruto, es bruto. ¿Quién es Champa? ¿Quién es Champa? ¿Quién es Champa? Champa es un personaje. ¿Vos cómo te llamás? Ah, sí. Esa'ta. 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 ¿Quién dijo que yo no era Recio? T..! Qué beleza. Te le meto más. Conmás a paciencia. Voy yo, tanto. Quítate el crétton tú fuera. Yo lo quiero hacer. Tonto uno no lo pagan. Mira yo todito. Hasta uno de más había puesto yo. Qué mal gente. Allá tienes uno. Sí. Bueno, estáis manos de Ñango. O te lo suben. Ñango me lo vas a quebrar papa yo lo llevo para allá. para arreglar los coleccionales espérate, espérate, no seas amargado que yo ya los habia puesto estas cosas me las vas a quebrar toma pues ahí estamos vaya muerto de hecho ahí esta otra te voy a traer uno que esta ahí que ese si esta chulado yo los he traido para coleccional y me los quiebran ya te los quebraron no, todavía no no dice mira, para que vean que no es mentira para que vean que no es mentira ya estaban así no estaba así hija dice que ya estaba así está reciente cámara ahorita lo acaban de quebrar pero conte, Tuntú lo voto aquí esta esta gente estaba aquí en el botellito para que vean miren la cámara en serio yo lo voté yo lo quebré ahí esta el pedacito mira David ahí esta el pedacito yo le quiero dar este bote como seco de amistad para que lo coleccione y no lo quiera es amargado es amargado hay un niño que ya no se ha amargado y marca la diferencia Tuntún y porque no te bajas el bolsón porque esta es una parte de de la ah esta buena esta buena tenes que hacer ejercicio porque te lo puedes aprender me decimos que acá venimos aquí con con my family y encontramos un un bote así no se si has visto la nele que la tiene ahí en la casa un bote así redondo que es de de Gator y yo le pregunté a la a la tía de que si de que era osea que si sabía de la marca pero que aquí y dice de que antes que antes venía este eso como para ser fresco pero mira que chivo el bote como así así ahí lo tiene la nele centavos si 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 es que ya bien lavaditos y si es posible hasta se pintan a decorarlos a todos esos bote chiquitillos revolver arroz alpiste frijol bien 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 y esto queriéndolo quebrar en este lugar hay que sentar a que hay algo mira que encontró que hay algo que encontró que bonita su bote que bonita su bote jajaja y una chiquitita y no me lo quejas regalar y este te lo voy a regalar yo y te lo voy a regalar con todo el amor del mundo te lo voy a dar es tuyo esperen que no lo ve que chivo esta mira que chivo esta mira que chivo esta ya ves que yo soy maniaco que bonito y como que no lo vi como que es de perfumito no es de perfume de los que este si esta chulo si Adolfo tiene uno que lo vio que tiene en la calle pero que botecito mas chulo yo tengo uno de chile jalisco y uno de ketchup que asi son quien anda el de curtido quien anda uno de que tiene curtido no que tiene curtido un botecito yo tambien tengo uno asi un llavero yo te ponte un poco de palo un poco de palo si nosotros encuentro tengo los cuadraditos este es este como le podria llamar pacho digamos este cuadradito a quien te no como cuate que vamos a decirme la cura quien te ha sacado mas risa de todos los que estamos aqui en aventura pues largular este te ha sacado mas risa que te ha hecho reir a ver que estas llorado eee jamas he visto llorar a maches bien yo si le he visto llorar de de alegría de tanto reir una vez que fuimos alla no me acuerdo cuando fue pero este bicho si sabe que me sale cuando fue cuando hasta don el me le dices no 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 yo te lo apuesto que el que te ha hecho reir como nunca fui yo una vez que ah dejo de decir vos casi no chistes asi de que te vas a carcacallar y vas a pasar horas y vas a pasar y vas a pasar pero este maches si yo le he sacado una maches quieres que te diga donde te vi reirte asi con ganas fue este unos videos que nos mando el mar cuando fueron a hacer la despedida de solteros de este de tun tun esa vez si como le haci que hizo la pira veni pera es larga la historia es que la pira le hace yo no puedo yo me acuerdo yo me acuerdo de la vez que di de rayotamache tambien la vez del morro de abajo estamos a una reunión y el me le pregunto algo a la heidi y la heidi le hizo es que la heidi le hace le quise decir pero como quien dice calladito y le dice algo asi y a mi me dio algo de risito porque a que te suena algo asi como que como que una escondida la quiere y y y que dijo ella no pero sinceramente yo me he reido mucho antes de que existiera el canal pero yo yo me divertía pero aqui se pasa uno si la verdad es que como nosotros somos locos y aqui nos divertimos con la locura con la locura de tun tun de walter de carlos porque tambien a veces se le sale una locura de hueso ajá asi de repente a veces uno inventa y a veces con con cosas ajá asi que aqui vamos a seguir con las locuras y quieran que regresemos con otro video adiós